El detenimiento, para ir entresacando, creo que grandes conocimientos que vale la pena, que verdaderamente mostremos a todos. Betel, Luz, Almendro, Menorá, conexión de palabras, ya veis que antes hemos visto Betel, Luz, Almendro, ahora añadimos Menorá, ya sabéis que la Menora o Menorá era el candelabro de siete brazos del pueblo judío. Veremos qué relación hay entre todo esto. Leamos el texto que aparece en Éxodo 25, del 31 al 40. Todo esto que vamos a leer, ya veis que hay un texto que destaca, que está en azul, nos va a tirar de este hilo que nos va a hacer descubrir cosas realmente interesantes, que veréis la conexión con todo lo que hemos venido presentando hasta ahora. En el texto dice, Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán seis brazos de sus lados, tres brazos del candelero a un lado y tres brazos al otro lado. Tres copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor. Y tres copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor. Así en los seis brazos que salen del candelero. Pero mirad ahora una diferencia. Ya habéis visto que nos habla aquí de seis brazos, ¿eh? Y después, ¿qué nos dice? Y en la caña central del candelero, cuatro copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Ya os dais cuenta que antes nos hablaba de tres copas en cada de los brazos, pero en este nos dice algo distinto. En la caña central del candelero, cuatro copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. No hace referencia a tres, sino a cuatro. Ahora iremos viendo el porqué. Terminemos de leer el texto. Habrá una manzana debajo de dos brazos del mismo, otra manzana debajo de otros dos brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros dos brazos del mismo. Así para los seis brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada martillo de oro puro. Y le harás siete lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Ya veis que aquí no se iba a inventar nada. Moisés debía hacer ejecutar esto por algún artífice, pero que lo hiciese tal como se le había mostrado en un modelo. El modelo que ya sabemos que es el que había en el cielo. Por tanto, a él se le muestra para que haga una copia de ese modelo. Como arriba, abajo. Esta imagen que veis aquí es el candelabro de siete brazos que han erigido la organización del monte del templo. Ya sabéis, esta gente que se ha empeñado tanto en querer construir el tercer templo de Jerusalén. Ya veis que nos lo representan con estas figuras intentando copiar más o menos lo que decía el texto bíblico. Vamos a ver un detalle adicional al respecto que creo que es interesante constatar. Aquí vemos, tal como ellos lo han ornamentado, pero mirad arriba, que aparece. Es como un pináculo. Han puesto como un pináculo sobre estas lamparitas. La parte de arriba son las lamparitas. No sé si lo podéis apreciar si volvemos atrás. Si os dais cuenta, las de la derecha tienen como si fuese un ansa para agarrarla por la parte derecha tal como vemos la imagen. En cambio, las de la izquierda lo tienen al revés, como si lo agarraseis por el otro lado. La del medio no se ve que tenga para agarrar. O parece mirando hacia aquí. Y yo creo que no es que miren hacia la del centro, sino que miran todas como en semicírculo. Si te fijas en la parte izquierda, las nansas, en esta casi no se ve. Y en esta se ve un poco más y en esta se ve del todo. Es como si hubiera una inclinación, no de todas hacia el mismo sitio, sino hacia un punto central de un semicírculo. Hacia el punto central como si nos mirara a nosotros, ¿puedo decir algo? Sí, como si hiciera un triángulo cuando lo dibujaras, dibujaras todas las trayectorias. Podría ser. Pero bueno. Pues bien, mirad que todas prácticamente aquí aparecen igual. No vemos diferencia prácticamente entre una y otra parte de esto. En cambio, hemos visto que en el texto bíblico nos hablaba que la caña central era distinta. Luego, bueno, lo que os decía, es curioso que hayan hecho esta forma al final donde debería salir la flama, la llama. A veces ya sabéis que el catalán se mezcla. El catalánismo. Y curiosamente tiene esta forma pinacular. Pero bien, nosotros vamos a seguir tirando del hilo una vez vista la representación de lo que ellos han construido. Y vamos a ver la palabra luz en la concordancia strong, que ya tanto hemos usado aquí y que aún no usaremos más, si Dios quiere. Ciudad cananea que después fue llamada Betel. Y en la referencia de los textos donde aparece nos hace referencia precisamente al número 3870. Cuando vamos a buscar este número nos sale luz que probablemente viene de 3869, que es la palabra que veis arriba. Nos dice que, como crece allí, luz es nombre de dos lugares en Palestina. Pero mirad donde pone el 3869, hablando de luz también, algún tipo de árbol, en su origen esta palabra, de nueces, tal vez el almendro almendro o avellano. Vais a ver cómo realmente todo nos va a decantar hacia el almendro. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a verlo. Si entramos en la palabra almendro, vemos que el texto que hemos leído antes, de Éxodo 25, aparece con la acepción del número referencia 8246. Aquí tenéis la palabra en cuestión. Mirad que además hemos puesto tres numeritos, no solo el 46, sino la referencia 8245 y 8247. Vamos a empezar precisamente por la de arriba. Shakat es la raíz primigenia, que significa estar alerta de aquí, o insomne, estar de vigilia, sea para bien o para mal. Cuidado, desvelar, velar, vigilar. Todo esto en relación con la palabra almendro, que en la acepción 8246, Shakat nos dice ser de forma de almendra, en forma de flor, figura de almendro. Luego la acepción 8247, Shakat nos dice almendro, el árbol o la nuez, siendo la más temprana para florecer. Almendra, almendro. Y ser, entre paréntesis, intensamente hacer. Hacer. O sea, hacer de una manera intensa algo. O sea, que nos está diciendo que intensamente hemos de estar en vigilia, velando, desvelados, vigilando el qué. ¿Qué es lo que debemos vigilar? Y no estar ahí espachurrados, esperando, despiertos. No, no. Si hay que hacer algo de manera intensa, tienes que vigilar haciendo algo. No estás espachurrado ahí esperando. Tienes que estar atento. Todo esto, mirad cómo ya automáticamente, mentalmente, nos está llevando a señales. ¿Verdad? O sea, estar atentos a algo que va a suceder. Mirad cómo esta acepción ya nos dice que es la más temprana para florecer. Ahora vamos a hablar sobre esto. ¿Por qué el almendro es lo que florece más temprano? ¿Y cuándo es que florece? Pues, dicho esto, mirad este texto de Jeremías, capítulo 1, versículos 11 y 12. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Ahora entendemos en los dos versículos estos. Ahora, por fin, después de tanto leerlos. Pues, mirad cómo si lees este texto de Jeremías, luego continúa, hace también referencia a otras cosas, y cuando uno lo lee se queda un poco, ¿qué quiere decir con todo esto? Pues bien, aquí Jehová dice, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Cuando se apresura algo, hay que estar atento, ¿verdad? Porque si no, la cosa se retrasa, y si se apresura algo, quiere decir que si no estás atento te lo pierdes, y quizás te quedas fuera. Para siempre te lo pierdes. Ese es el gran problema. Hay que verlo como un tren que pasa súper rápido y que si no lo ves ya ha pasado y ahí te quedas. Mirad que lo que está diciendo Ángel es sumamente importante porque os vais a dar cuenta precisamente con todo lo que vamos a mostrar hoy que lo que nos está peligrando es que se nos escape ese tren por no estar al tanto de las señales de la venida de Jesús y ese razonamiento de bueno lo que tiene que venir ya vendrá, yo no me preocupo, yo vivo el día a día como si Cristo viniese ya, y ya está, y esas frases tan bonitas. Ya pararán todas las paradas, no te preocupes, es un regional, vendrá mi casa, se me recogerá. Pues, pues precisamente la Biblia nos dice todo lo contrario, nosotros debemos estar atentos, por eso cuando a veces se nos dice ¿por qué habláis de política en estas conferencias? Bueno, hablamos de política porque muchas veces la política nos lleva a las señales, al cumplimiento de las señales, del movimiento de las naciones, entre otras muchas cosas que pueden ser señales. pero dicho esto, sigamos, porque en este blog que aparece Biblia y Oriente Antiguo hay algo muy interesante, el autor que veis aquí, que precisamente es un catalán, francés, Ramis Dordé, dice, hablando sobre Jeremías, Dios, el almendro que protege nuestra vida, él hace aquí una comparación interesante, pero vamos a extraer algo de aquí que aún creo que es más interesante, pero os lo voy a leer, los almendros florecen en invierno, ¿os dais cuenta? ¿por qué decía la acepción de almendro que es lo que antes florece? Las cosas ¿cuándo suelen florecer? En primavera, ¿no? Pues el almendro no, el almendro suele florecer en invierno antes que los demás. Luego sacaremos conclusiones de esto, que creo que ya empiezan a ser evidentes por sí mismas, ¿eh? Y nos sigue diciendo, y con sus flores abiertas parece que guardan a los demás árboles hasta que despierten en primavera. ¿Veis un cierto paralelismo con una parábola que dio Jesús sobre unas vírgenes que estaban durmiendo, pero que se oía una voz mientras ellas estaban cabeceando todas las diez que esa voz no estaba durmiendo y no era el esposo que venía, sino que decía, he aquí el esposo, salid a recibirle. Mirad, esa voz sería el almendro o el almendro sería esa voz por simbologías. No todo el mundo está durmiendo. Hay una voz que habla y advierte. Pero que guarda, además. Claro. Guarda a los demás hasta que despierten. Realmente, bueno, de esto es para... Hasta que despierten. O sea, que has de estar ahí al lado de ellos, de quien todavía no ha visto, hasta que despierten. Ahí está la lección de Pablo también, como cuidaba. ¡Gracias!